Sé que hoy nos van a hablar de tres claves para no engordar. La primera es no dieta. ¿Por qué no dieta? Porque de pronto vamos al nutriólogo y nos ponen a dieta y es como, estoy en dieta y lo único que quiero es comer. Automáticamente te dicen, quieres comer galletas. Yo recomiendo es que cuando nos sentemos y preguntemos, oye, ¿por qué en la comida tengo que comer esto? ¿O por qué me estás quitando el carbohidrato de la noche y me estás metiendo grasa? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Para que poco a poco vayamos entendiendo qué es bueno comer, cuánto es bueno comer. Porque los nutriólogos luego tienden a poner dietas como estrictas. No muy estrictas, pero no las varían tanto. Entonces, por ejemplo, si entendemos que en las noches tenemos que comer proteína, y si el nutriólogo nos pone pollo, bueno, pues ya sé que puedo comer carne, ya sé que puedo comer pescado, ya sé que puedo meterle atún. Sí, claro, tú mismo puedes darle la variedad. Hay tips, por ejemplo, de limitar los carbohidratos en la noche, sobre todo si queremos perder grasas. Y bueno, es importante realizar cinco comidas al día para mantener nuestro metabolismo activo y para asegurarnos que estamos comiendo de todo, ¿ok? Estas comidas no tienen que ser enormes, tienen que ser... Policionadas. Exactamente. Y bueno, también al comer cinco veces al día vamos a evitar que nos den ataques de hambre. Bueno, el siguiente tip es que el ejercicio va a ser nuestro mejor amigo. Recomendable hacer 30 minutos de ejercicio al día. Ajá. En total 150 minutos, por ejemplo, y si vamos a realizar un ejercicio más intenso, pueden ser 75. Y bueno, el final, que de pronto se nos olvida justo por toda esta vida activa que tenemos, que no me da tiempo de nada, es dormir. Porque nuestro cuerpo durante la noche hace una cantidad enorme de procesos que tienen que ver con nuestra salud y también con este, bueno, el metabolismo de todo lo que comemos durante el día. El cuerpo se regenera. Seis horas es lo mínimo recomendable para un adulto. Entonces, ¿qué pasa si de plano no le doy este descanso a mi cuerpo? Bueno, pues entonces es un círculo vicioso de que no me recupero, no me recupero, mi cuerpo empieza a cambiar cosas como para ahorrar energía, para sentirse mejor. Entonces de pronto vemos que las cosas no funcionan y es como, ¿por qué no estoy bajando de peso? ¿Por qué estoy subiendo al contrario? Claro. Porque no estoy descansando.